Se perdió mi alma, se llevó mi amor Y agua que no beba, penas y tristeza, déjala correr Y no vale la pena cuando no te quieras llorar un querer Y agua que no beba, penas y tristeza, déjala correr Y un amor perdido que nunca has querido Y un amor perdido que nunca has querido Vamos a entrar Vamos a entrar Dú ven �ird's Siéntate No se divierte Gracias.